Les agradezco que hayan querido ocupar este lugar, pero yo creo que ustedes están de acuerdo por el lazo consanguíneo que me une con mi hermano, soy el que hayan querido ocupar este lugar. Tú no vas a manchar el honor de mi familia, porque para eso está Electroshock. Gracias señores. Entonces queda Cabellera contra Cabellera. Digo, el argumento es más que válido, hay lazos consanguíneos. Cabellera contra Cabellera, en esta que es la sesión de los héroes inmortales 3 desde Monterrey, Nuevo León, desde la arena. Aquí, aquí estamos arrancando terceros sobre la superficie, aparece este que es el tirantito, va a ser un agarrón que son Zúñiga González de antología. Ambos poseen la experiencia, ambos tienen el oficio y ambos tienen la manifestación de la rudeza. En el hermosísimo paseo de Santa Lucía, amables amigas, aquí estamos a través de Televisa Deportes, en esta sesión para la historia, el rey de la energía, el papá de Wally, vea nada más, como se tiene que mostrar este que es el asistirio de la luz roja, porque es una confrontación. Jesús Zúñiga González muy importante para Chessman. Esta puede ser, como lo comentabas a Arturo Rivera, Alfonso Morales, el momento más especial de la carrera de Chessman. Consagrarse como el ganador de la Cabellera, de un enemigo de la talla de Electroshock, sería justamente lo que necesita para seguir escribiendo muy perfectamente su carrera y elevándola a lo más alto. Lo colocaría como lo más cotizado de la lucha libre, solo dos segundos Arturo Rivera. Además, recordar que Electroshock está en el rango de Wagner Maníaco, así que, mi querido doctor Morales, debe estar, pues, orgulloso de tener en las filas a Wagner, de Wagner Maníaco, a Electro, ¡ay, ay, ay! Dos, dos, solamente dos. Sí, efectivamente Arturo Rivera García es una corriente importante en el devenir de la lucha de la caravana estelar. Le doy la razón, son muy corrientes. Efectivamente, cruzados con de la calle. ¡Aquí está Chessman! Y esto es lo que puede empezar a debilitar, lo parece que se lastima la bolleca al cuantado de uno, dos, y solamente dos. Y Electro. Electro está acostumbrado a estas batallas, se concentra, está preparado, física y mentalmente. Suena trillada la frase, pero así tiene que ser, para enfrentar una batalla de esta talla, de este tamaño. Porque están apostando, no solamente el cuero cabelludo, sino también el honor está de por medio, doctor Alfonso Morales. Querido Jesús Oñiga González, ídolo de Tlaquepaca, ¡sí señor! Aquí tienen ustedes a este que es un hombre de 118 kilogramos de peso. ¡Una toma excepcional! ¡Una plancha maravillosa, espectacular, llena de electricidad Arturo! ¡Qué bárbaro! 120 mil watts, en pleno vuelo y el conteo de dos. Recordar que el peso es grande de ambos luchadores, la altura también para el medio de México, ¿no? Para el peso promedio y la estatura del luchador mexicano, ellos son muy altos. Rivera, hoy vienes de un acertado, de manera que pasas el antidoping sin tocar baranda. Primera vez que vengo en pleno cuidador médico. Bueno, ay, 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 mira nada más cómo está castigándole los dos brazos. Y nada, doble palanca, primero acuñando bien con la rodilla, la pierna y jalando con los brazos el otro, la otra extremidad de Chessman. El Rey de Reyes hizo época en el momento que se erigió con esa katana, con ese reconocimiento español Arturo. Exactamente, y mira que varios fueron los que vinieron a brincar, hasta colados. Pero el que se quedó, fue el último que salió, y fue el que brincó, les agradeció a los ahí presentes. Y dijo, va por la familia, no ha tocado, no ha tocado la cuerda, intenta, ya lo hace. Tiene que soltar y dice, electro que no. Ah, caray, el hijo del tirante es como que es algo manchadito, ¿no? Como que... Es que tiene que ser agresivo para controlar el electroshock. Sí, tú lo sabes, mi creo, doctor. Pero querido Jesús, no de facto, no de hecho, a la voz, porque ojalá lo aterrice. No, pero se lo ganó, se lo ganó el electro. Y claro, Jesús, que se lo aterrice, ¿cómo no? No, no, se lo ganó el electro, porque no entendía, le dijo, está tocando la cuerda, suéltalo. Se lo ganó. Tú no lo defiendas, tú no lo defiendas. Tú, Jesús, del lado de quién estás. Del lado del referido. Del lado izquierdo. Del lado de la justicia, doctor Alfonso Morales. Esa es la educación que hemos recibido los comentaristas. Del lado de la objetividad, del lado de la justicia, electro shock. Tiene postrado ahora a Chessman y lo viene a recetar, a depositar a la mesa de transmisión. Recibe también el aplauso de nuestro público en Monterrey. Vean ustedes a electro lanzarse sobre Chessman. Continúa castigándolo. Hay que ir mermándolo poco a poco, desgastándolo para rendirlo bien con una llave o con un castigo espectacular. Y entonces se finita la obra, doctor. ¡Es correcto, Jesús Úñiga González! Cuando hablamos de la historia de la lucha libre, tendremos que referir de manera singular el tránsito de Antonio Peña Raga a lo largo de 76 años de vigencia de la lucha libre. Y esto fue lo que vino a ser ese bálsamo para erigirse con el nuevo concepto luchístico, doctor Rivera García. Exactamente, la gente de Nuevo Laredo que siempre acompaña estos grandes eventos, doctor. Ahí está la porra de Nuevo Laredo con una manta muy significativa, una imagen de Toño Peña. Y ahí está. Como que el tirante se anda cargando calor de más electroshock, ¿eh? Estaban abajo y algo le dijo y ya se hicieron de palabra. Estos codazos son brutales, doctor. Nada más, mire, ya les dije que no. No sé que sí lo señaló. Sí lo señaló Jesús, pero lo que sí es evidente es que la autoridad del comisionado por aquí, Frank Cantú, debe, debe de someter esto al orden, Jesús. Y esa llamada de atención me parece justa y correcta de parte del hijo del tirantes. Fueron demasiados impactos en codazos descendentes justamente a la zona del cuello y un poco más hacia adentro, directos a la nuca. Eso pone en peligro la integridad de Chesman. Y si la cuida el tirantes, estoy de acuerdo con él. Doctor. Pues ahora resulta de ver a Rivera, mano. ¿Cómo echas a perder a la gente? ¡Por Dios! Doctor, serio, ¿eh? El que se va al antidoping, pero ya reprobado es usted. Otra mesa aquí que vemos que la toma Electro. Dice que no. Que no se puede. Ya le están advirtiendo que no se puede. ¿Te acuerdas de esa sesión histórica en Guadalajara, Jalisco, en la Plaza de Toros, del Progreso, en donde todo está apagado, cuando proyectaba, proyectaba el mesilla sobre Chesman, se resbaló, se fracturó las costillas y la mesa estaba en esa posición. Lo cual significa que al estar esa mesa ahí, hay un riesgo tremendo para el luchador que sea castigado en la misma. Ya está sangrando Electro, ¿eh? Electro, no será. Que no cabe de él, perdón. Chesman está sangrando, no se nota por la pintura que tiene.